Muchas gracias, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo, Matamoros, oyentes y televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Estamos ubicados en la calle principal de la colonia Sagastume, aquí a la altura del Puente Colorado, donde hay protestas hasta ahora de la noche. Ustedes, ¿qué es puntualmente lo que están diciendo? Buenas noches. Estamos prácticamente obligados, nos vemos obligados a la situación de tomarnos la calle de la colonia Sagastume, en la altura del Puente Colorado, es porque nos estamos muriendo de hambre realmente, pues no tenemos alimento, no tenemos recursos porque no podemos trabajar. La mayoría de las personas aquí tenemos familia, el rubro de mototaxis y buses brujitos. Nos vemos obligados en esta situación porque no tenemos cómo alimentar a nuestras familias. Estamos en decadencia, muchas tampoco están tirando el agua. En esta zona de la Sagastume no están tirando el agua. Hace dos días la tiraron por 20 minutos, cuando tenía más de un mes de no echar el agua. Estamos pidiendo prácticamente auxilio en esta zona al gobierno de la República, al presidente Juan Jordán Hernández. Que por favor se ponga la mano en la conciencia, pues, porque tenemos familias las cuales necesitan de nosotros y nosotros no tenemos cómo mantenerlos porque nos vemos obligados a seguir la ley, que es el toque de queda. Pero esta vez nos vimos con la necesidad de interrumpirlo porque necesitamos alimentar a nuestras familias. Me decían ustedes que la primera semana se encerraron en su casa, pero ya esta segunda semana el hambre los ha obligado a salir de la casa. Así es, los recursos fueron limitados, pues, no nos dieron oportunidades de seguir trabajando. Desde el lunes pasado nos paramos de trabajar como mototaxistas, como buses brujitos. Y no solo nosotros, pues, sino que toda la población aquí, lo que son la colonia Miramesí, Sagastume, Colinas del Picacho, Renacer, Montes de Bendición, La Vía Campesina y El Pino. Todas estas colonias prácticamente están paralizadas. Usted venía aquí, no iba a haber la gente, no iba a haber población. Últimamente nosotros estamos viviendo de lo poco que teníamos, pues, pero ya no tenemos, ya no tenemos más reserva, la verdad. Hay una enorme cantidad de niños también que miramos que andan en la calle y estos expuestos al virus. Así es, pero en este caso creo que la población de esta zona, al verse en la necesidad de alimento, creo que rompen eso del toque de queda. Creo que tenemos más miedo de morirnos de hambre a morirnos del virus realmente. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo aquí a la altura del puente Colorado, en el sector de la Sagastume. Esta es la salida de la carretera vieja hacia el departamento de Olancho, donde a esta hora protestan por la falta de alimento. Completamente interrumpido el tránsito vehicular en este sector a esta hora de la noche. Completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consultas, regresamos hasta el estudio principal. Raudales, en este recorrido que usted ha hecho, una vez que ha entrado de turno a eso a las 5 de la tarde, la unidad móvil de emergencia nocturna también ha pasado por la séptima avenida. Y ahí también hay protestas. Si también nos relata qué es lo que está ocurriendo ahí en la séptima avenida, Carlos Raudales. Así es, Pablo. En la séptima avenida de Comayagüela también hay fuerte protesta por parte de las personas que se encuentran en este sector. Ahí han colocado, pues, quema de llantas en este lugar. Llegó la presencia por parte de los miembros de la Policía Militar del Orden Público, pero ellos expresaron que la falta de alimentos, la enorme cantidad de niños también, que muchos de ellos se encuentran alojados en los hoteles de este sector, y que ha habido, pues, completa indiferencia por parte de las autoridades, así lo decían ellos textualmente, porque no les han llevado alimentos y se encuentran sumamente desesperados. A la espera ellos que las autoridades les puedan llevar la provisión respectiva, porque ya no aguantan el hambre y no tienen la forma ni los medios para poder adquirir los alimentos. Desde las terrazas, Pablo, de estos edificios, desde los balcones de estas casas, muchos que no salieron a la calle para evitar esto de la propagación, el contagio del coronavirus, pero ellos, desde ahí, estaban apoyando y gritando, queremos comida, queremos comida. Otros, pues, se atrevieron a salir a la calle, quemaron llantas y bloquearon el tránsito vehicular en la séptima avenida de Comayagüela. El llamado es puntual a las autoridades y a quien corresponda para que este punto de Comayagüela, pues, igual en otros sectores del país, que, por favor, pues, apresuren y que puedan llevar estos alimentos, porque las personas ya se comienzan a desesperar por la falta de la comida. Si no hay consulta, Pablo, nosotros, con este contacto, vamos a regresar hasta el estudio principal porque haremos otro recorrido por otros puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, donde se presentan, de igual forma, problemas a esta hora de la noche. Muchas gracias, Carlos.